Hola, soy Cristina Mitré, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. ¡Suscríbete al canal! El cáncer, los trastornos cognitivos e incluso ante la COVID-19. Más de la mitad de la población española tiene déficit de vitamina D. Sin embargo, la mayoría lo desconoce. Conocer nuestros niveles de vitamina D en sangre ayuda, en caso de una posible deficiencia, a detectarla y corregirla de forma temprana. Y con ello, a mejorar nuestro estado de salud general. Muchas gracias a Faes Pharma por apoyar la labor de divulgación en salud que hacemos en este podcast. ¿Cómo sé yo si necesito vitamina D? Con un análisis de sangre. Claro, si tengo 25 años, como de todo y me expongo al sol todos los días, ¿es presumible que yo no tenga suficiente vitamina D? No. Pero ¿a quién hay que medirle la vitamina D? Nosotros decimos que hay que medírsela a los sujetos de riesgo. Y aquí hacemos otra lista de la compra. Fíjate. Niños. Niños en desarrollo. Ancianos. Sobre todo los institucionalizados. Y que no salen al sol. Tienen dos motivos. Primero, que no salen al sol, pero además es que por ser ancianos tienen un déficit de vitamina D presumible por su edad. En tercer lugar, mujeres maduras. Personas que están en tratamiento de osteoporosis. Ya tenemos ahí el cuarto grupo. Hemos dicho los enfermos hepáticos. Los que tienen hígado graso no alcohólico. Esos también pueden tener problemas con la producción de vitamina D. Sexto. Los obesos. Oiga, y yo que no soy obeso, pero que tengo sobrepeso, pues está usted en el camino. Incluyase. El octavo grupo. Aquellos ex obesos que han hecho cirugía bariátrica y que les han recortado el intestino. Con lo cual les han alterado la absorción intestinal. Necesitamos medirles la vitamina D y probablemente darles vitamina D todos los días. Ya tenemos nueve grupos. Si a eso añadimos los pacientes polimedicados. Los que toman muchas medicinas. Y te aseguro que por encima de los 50 años hay muchas personas que toman dos, tres, cinco, siete pastillas al día. Esos tienen, para empezar, un incremento del metabolismo hepático. Mídales usted la vitamina D, que es la consecuencia de la actividad del hígado también. Por lo tanto, ya tenemos ahí prácticamente diez grupos de riesgo. Añadamos dos grupos más de gente joven, infértiles y gestantes. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy en colaboración con Faes Pharma y con la ayuda del doctor José Luis Neiro, médico especialista en ginecología y obstetricia y con una amplia experiencia en el estudio y manejo de la osteoporosis, descubriremos que la famosa vitamina D es en realidad una hormona, fundamental para la absorción de calcio, la función muscular y el sistema inmune. Y aunque ahora parece el santo grial de la salud, desbancando incluso la archifamosa vitamina C, vamos a ver qué dilema nos plantea la vitamina D y qué datos debemos conocer. Doctor Neiro, bienvenido de nuevo al podcast. Qué ilusión tenerte al otro lado. Muchísimas gracias. Para mí es también un inmenso honor estar en tu podcast y además me hace muchísima ilusión, vista la repercusión que tuvo el que tuviste a bien grabar conmigo en 2019. La verdad es que para mí es una satisfacción profesional inmensa. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un temazo, la famosa vitamina D, que cuánta controversia provoca este tema. Pero no vamos a dar nada, por supuesto, doctor, así que empecemos por el principio. ¿Qué es esto de la vitamina D y para qué sirve? Para empezar habría que decir que durante prácticamente 100 años hemos cometido un error inmenso y es hablar de un sistema endocrino, de una hormona, como si fuera realmente una vitamina. Y no lo es. Yo suelo decir en clase que cuando hablamos de vitamina D cometemos dos errores. Uno porque ni es una y dos porque ni siquiera es vitamina. De tal manera que en realidad es un complejo de sustancias que forman un sistema endocrinológico, un sistema hormonal. La diferencia fundamental entre una hormona y una vitamina es que la hormona la podemos fabricar en nuestro organismo porque tenemos aparatos, funciones, datos metabólicos, procederes bioquímicos que consiguen fabricar el producto. Sin embargo, la vitamina no la podemos fabricar. La vitamina nos tiene que llegar desde fuera, por la dieta, por pastillas o como sea. Por ejemplo, el ácido ascórbico, la vitamina C, yo no la puedo fabricar. Me la como con los pimientos verdes, con las naranjas, con los kiwis, pero yo no la puedo fabricar. De tal manera que si no tengo vitamina C sufro una enfermedad consecutiva al déficit que se llama escorbuto y que ya no tiene nadie y que tenían antiguamente los marinos cuando atravesaban los grandes mares porque a partir del cuarto, quinto o sexto día se les acababa la verdura fresca o las frutas y ahí empezaban a penar. Con las hormonas no es esto el asunto. La hormona D es algo que fabricamos en el organismo de manera muy compleja y que necesita la luz solar, la piel, el hígado, el riñón. Ya lo iremos viendo a lo largo de tus preguntas, pero es un sistema complejo que somos capaces de producir y que, de la misma manera que otras hormonas, va descendiendo conforme aumentamos nuestra edad. Este es el principal de los problemas. ¿Y para qué sirve esta maravillosa hormona que nos trae de cabeza? Para cualquier cosa. Si uno se pone a mirar en dónde hay receptores hormonales para la vitamina D, o sea, lugares del organismo humano donde se acepta la acción de la vitamina D, uno se da cuenta que hay receptores en la piel, hay receptores en el hígado, hay receptores en el hueso, hay receptores en el músculo, hay receptores en el ovario, hay receptores en el testículo, hay receptores en el tiroides, hay receptores en el ojo, hay receptores en el cerebro. Eso significa que la vitamina D tiene acciones en todos esos lugares. Pero te digo más, hay receptores en el tejido muscular y en el tejido óseo de los fetos en desarrollo, hay receptores en la placenta. ¿Y eso qué significa? Que la vitamina D también tiene vigencia, también tiene funciones en el feto en desarrollo y en la placenta. ¿Qué quiere esto decir? Que como muchas otras hormonas, algo que es consustancial, actúan en muy diferentes lugares de allí donde son fabricadas. Hormona en griego significa yo éxtito, viene del griego hormón, que significa yo éxtito. Eso significa que la hormona se fabrica en un determinado lugar y actúa en otro, muy distinto e incluso muy distante. Entonces, la hormona D, como todas las otras hormonas, actúan de muchas formas distintas, por ejemplo, para la absorción intestinal del calcio. Por mucho que tú te forres a beber leche como una loca y tomes 5 litros al día, si no tienes vitamina D, con perdón, defecas todo el calcio de la leche y no tendrías ni gota de calcio absorbido desde el intestino. De eso se ocupa la vitamina D. Pero además la vitamina D es capaz de mejorar, de producir la contractilidad muscular. La contractilidad muscular es la propiedad que tienen las fibras musculares de acortarse. De tal manera que cuando se acortan sucede el movimiento. Pero el mismo movimiento que tú estás haciendo ahora para sentir con la cabeza o para parpadear. Eso supone músculo trabajando. Para que el músculo se contraiga, digamos que el calcio de la sangre tiene que entrar dentro de las células. Y ese intercambio también está mediado, en cierta manera, por la vitamina D. Por tanto, si no hay calcio, no hay adecuada contractilidad muscular y, por tanto, no hay adecuado movimiento. De hecho, las personas que tienen déficit de vitamina D aquejan mucho cansancio. Pero fíjate que el músculo más importante de nuestro organismo, el corazón, es un tejido muscular exactamente igual que cualquier otro. Y que necesita calcio, unos buenos niveles de calcio dentro de la sangre, para seguir trabajando cada día, cada minuto, cada segundo. Porque cuando se nos para el corazón en cuatro minutos, nos entierran. Se acabó la historia. Por tanto, estamos hablando de cosas muy serias en relación con la vitamina D. Estabas explicando antes que esta vitamina D proviene de los alimentos y también se sintetiza en el cuerpo a través del sol. ¿Necesitamos esas dos fuentes para poder tener vitamina D o con una de ellas es suficiente? Esa es una magnífica pregunta. Digamos que el reparto es 10-90. El 10% de la vitamina D procede de la alimentación. El 90% procede del sol. Ese 10% de la alimentación, ¿cómo se consigue? Fundamentalmente con los pescados azules. Fundamentalmente con la leche entera o los productos lácteos. También con la yema de huevo. Con algunos productos muy específicos, pero que necesitaríamos comer en exceso para conseguir los buenos niveles de vitamina D que nuestro organismo necesita. Ejemplo concreto. Necesitaríamos unos 22 huevos al día. Unos 7,5 litros de leche al día. Eso no hay forma. Eso es una locura. Entonces, no podemos confiar en la dieta. Vamos al sol, que nos da el 90% de la vitamina D. Vale, de acuerdo. Muy bien. Fenómeno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unos 15 o 20 minutos de irradiación solar al mediodía, que es el periodo de máxima potencia de los rayos ultravioleta, y además en determinadas latitudes. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la inclinación de los rayos solares sobre la piel también influye. Y estos deben ser muy perpendiculares. Deben ser muy al mediodía. O sea, no me sirve el sol que yo tomo a las 7 de la tarde. Me sirve el que tomo a las 12 del mediodía. Claro, pero es que a las 12 del mediodía, yo que vivo en Córdoba, por ejemplo, pues me calcino. Y por eso las cordobesas salen a la calle, a los patios cordobeses, a charlar con sus amigos y sus amigas, ¿verdad? A las 9 de la noche, cuando yo no hay sol. Y ahí, por eso en Córdoba, por cierto, y en las palmas de Gran Canaria, es donde hay menores niveles de vitamina D de toda España. Y si nos vamos al mundo, el lugar del mundo donde hay menos vitamina D es el lugar del mundo donde hay más insolación, que es el Oriente Medio. Los países del Ecuador, en general, tienen muy bajos niveles de vitamina D. El 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. El 72% de las mujeres colombianas. Y el lugar del mundo con más bajos niveles de vitamina D es, a ver si te suena, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Yemen. ¿Por qué? Porque por razones culturales o religiosas, la gente va cubierta de arriba a abajo y no toma el sol. Por tanto, tenemos que empezar a olvidarnos del sol para conseguir buenos niveles de vitamina D, porque la experiencia dice que no es suficiente. ¿Y cómo es el mecanismo, doctor Neiro? ¿Cuál es el mecanismo para que el sol consiga que nuestro cuerpo sintetice esa vitamina D? ¿Así explicado, grosso modo, barrio sésamo, para que lo entendamos? Grosso modo y barrio sésamo. Digamos que hay cuatro formas de vitamina D en el organismo. Por eso decíamos antes que no es una ni es vitamina. Bueno, lo de la vitamina ya ha quedado aclarado. Vamos a lo de la una. Digamos, de los alimentos vegetales viene una forma de provitamina D que se llama ergocalciferol. Sin embargo, de los animales viene una forma de vitamina D, de provitamina D, que se llama colecalciferol. Nos tenemos que ir acostumbrando a esos nombres. Ya tenemos dos. Ergocalciferol, colecalciferol. Bueno, pues ambas en la piel sufren una transformación bioquímica gracias a la acción de los ultravioletas A. Cuidado, de esos ultravioletas que son más cancerígenos. Amigo mío, es que los ultravioleta, que son cancerígenos para la piel, también son buenos para otra cosa y en pequeñas dosis para fabricar, para hacer una provitamina D. Inducen una primera transformación y eso concluye en producir un producto que es ofertado al hígado. Va a través de la sangre, llega al hígado y el hígado dice, hombre, lo voy a mejorar. Y el hígado fabrica una primera hidroxilación. Le pone un alcohol en posición 25, ¿verdad? En la molécula los diferentes carbonos tienen números. Pues en la posición 25 le pone el hígado, mediante un proceso metabólico complejo, le pone un grupo hidroxilo. Y entonces tenemos la 25-hidroxicolecalciferol, el tercer producto. Teníamos ergo de origen animal, colecalciferol de origen animal y ahora ya tenemos el primer producto que sale del hígado, la 25-hidroxivitamina D. Esa todavía no es activa. No sirve más que para ir al riñón y el riñón toma ese 25-hidroxilo y dice, bueno, esto lo voy a mejorar yo con la gorra. Y le mete una transformación metabólica extra y en posición 1 añade otro grupo hidroxilo. Y de ahí, del riñón, sale la 1,25-hidroxicolecalciferol. Esta sí, esta es la guay. Esta es la metabólicamente activa. Esta es la superchupi. Esta es la que hace todo lo que hemos dicho al principio e iremos viendo a lo largo de tu podcast que va a hacer muchas más cosas. La 1,25-hidroxicolecalciferol es una forma metabólicamente activa que, por cierto, dura muy poquito en sangre. Y, por tanto, continuadamente, desde la piel, desde el hígado, con el sol, con los alimentos, tal, tenemos que irle mandando al riñón 25-hidroxicolecalciferol para que él lo modifique y haga la forma biológicamente activa. Así, explicado muy sucintamente. Yo estoy pensando, rayos ultravioleta A al mediodía, que es justamente lo que te dicen los dermatólogos, que nunca tomes el sol a esas horas, que te protejas bien. Claro, ¿dónde está el equilibrio, doctor Neido? Porque al final la protección solar impide que sinteticemos esa vitamina D. ¿Cuánto tiempo hay que tomar el sol? ¿En qué zonas? Además, es muy complejo dar un consejo. Es muy complejo, sobre todo porque un solo consejo no nos sirve. Necesitamos varios consejos. Para empezar, hay que decir que los dermatólogos tienen razón. Nos han ganado la pelea. O sea, yo estoy a su favor de que hay que protegerse del sol. Cierto. Ah, y por cierto, entre comillas y en lo pequeñito, a mí me encanta estar moreno. Pero cada vez estoy menos moreno porque cada vez me protejo más. Lo de estar moreno y estar blanquito es una cuestión de modas. O sea, hasta hace escasamente 100 años, en que no había veraneo, en el sentido que lo conocemos coloquialmente, la gente no se ponía morena. Y es más, durante muchos siglos nuestra humanidad hacía cosas para parecer más blanco. Es más, ser moreno en la cultura oriental es un signo de bajo nivel socioeconómico porque solo están morenos los agricultores, los que trabajan en el campo todo el día y, por tanto, en las sociedades avanzadas japonesas o chinas, tienen nada al estar blanquitos. Y es más, se protegen continuadamente. No es infrecuente ver a mujeres japonesas caminar con guantes, aún en el verano más tórrido y además con esclavina, para proteger una especie de capita pequeña que va desde el cuello para proteger los brazos, de tal manera que llevan los brazos al aire, pero cubiertos. ¿Por qué? Pues porque teñirse del sol es una bajeza, es una vulgaridad. O sea que esto es una cuestión de modas. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener unos buenos débiles de vitamina D mediante insolación? Por ejemplo, cuando tú estás en el apartamento a pie de playa y vas a la playa y te cuesta llegar 10 minutos, que esos 10 minutos que llegues a la playa no lleves protector. Y al llegar a la playa, que vas a estar más horas, ahí ya te pones el protector. Sobre todo porque los protectores solares, más o menos por encima de 8, de factor de protección solar, ya invalidan la acción del sol sobre la piel para fabricar vitamina D. Luego, por tanto, todos los protectores solares evitan la acción de los rayos ultravioleta A, B y C sobre la piel, que es la idea del protector solar. Es más, algunos maquillajes que utilicéis las chicas tienen protectores solares. Ahora ya hay protectores solares que se pueden administrar con cepillos, ¿cómo se llama? Con brochas, en polvo. Con brochetas, con esas brochas que utilicéis para el maquillaje. La sombra de ojos también tiene protectores solares. Por tanto, hay que tomar el sol al mediodía, por ejemplo, donde yo vivo, que es en Bilbao, en el norte de España, solamente de mayo a octubre, porque de octubre a mayo no sirve. Y no sirve porque la inclinación del eje de la Tierra hace que los rayos solares no lleguen con la suficiente potencia como para fabricar esa transformación bioquímica que se da en la piel. Por tanto, yo tomaré el sol de mayo a octubre, ya, pero todos los días, ya, ya. Y además al mediodía, ya. Pero mira, Cristina, seamos sinceros, en el País Vasco todos los días sol no hace. Hay muchos días de mayo a octubre que están a un lado. Y por tanto, tenemos impedimentos incluso meteorológicos que nos impiden acceder a la cantidad de sol que necesitamos. ¿Y puede haber, en el fondo, un equilibrio entre prevenir ese cáncer de piel y exponernos al sol para lograr la vitamina D? ¿Cuáles serían las tres claves? Eso es una magnífica consideración porque me trae a la memoria la prudencia, que es la virtud principal del hombre, decía Aristóteles. El punto medio, ¿verdad? No hay que irse a los extremos. No hay que protegerse como las mujeres que culturalmente van en tu país cubiertas de arriba a abajo, ni exponerse a cambiar de raza solamente por el color de la piel. No. El ideal sería 10-15 minutos al mediodía, en la cara, cuello, en la pechera y en los antebrazos. Solo con eso, sin protección, ya nos es suficiente. Pero hay que tener en cuenta que las personas que viven por encima del paralelo 37 de latitud norte o en la latitud sur por debajo del paralelo 37 de latitud sur, los que están del polo al 37 grados norte y del polo sur al 37 grados sur, tienen solo seis meses al año una adecuada insolación. En el hemisferio norte es de mayo-octubre, en el hemisferio sur de octubre a mayo. El resto del mundo, los que estáis entre 37 grados norte y 37 grados sur, yo te diría, toma el sol cualquier día del año, pero con la adecuada protección. No te pases de 10-15 minutos diarios sin protección. El resto del tiempo, siempre protegida. Bueno, y aparte también yo creo que habría que tener en cuenta, doctor Neiro, que la mayoría de la gente no se echa la cantidad de protector solar adecuada. Los dos deditos que habría que utilizar en el rostro, los dos deditos que habría que utilizar en los brazos, con lo cual, aunque te fotoprotejas, es muy difícil que te fotoprotejas bien. O sea, que algo ya nos estaría dando, ¿no? Sobre todo porque muchas personas compran un tubo de crema para el verano. No, mire usted, el tubo de crema le debiera durar a usted cuatro o cinco días si está todos los días en la playa. Porque usted se tiene que poner dos deditos en la cara, dos deditos en los brazos, ya, pero cada dos horas como máximo. Ay, perdón, como mínimo. ¿Qué quiere esto decir? Que hay que actualizar el fotoprotector. O sea, no puedo irme a la playa a las 12 y salir de la playa a las 6, ponerme el protector a las 12 y cuarto y ya no ponerme más. Porque entre el medio me he bañado dos veces, además me he puesto de arena como una corcreta, luego me he ido a duchar... No, no, mire usted. Tiene usted que ponerse fotoprotector de manera actualizada. Sobre todo si va a estar muchas horas. Por tanto, efectivamente, la prudencia de tomar el sol, lo adecuado para tener vitamina D, pero ni un minuto más sin fotoprotección. Y esa fotoprotección, aunque no es... Yo no soy dermatólogo, ¿verdad? Y me estoy metiendo en camisa de once varas. Hay que actualizarla. Usted no puede tomar o comprar el frasco de crema en junio y esperar que le dure hasta septiembre. Tiene usted que pasar por la farmacia más veces. Ok. Estábamos diciendo que estar por debajo o por encima del paralelo 37 tiene mucho que ver con nuestra capacidad de sintetizar o no esa vitamina D. ¿El color de la piel afecta a esa capacidad? Y tanto, y tanto. Finalmente, cuando los rayos solares te ponen morena, lo que hacen es activar por parte de unas células que hay en la piel los melanocitos. Los melanocitos son unos corpúsculos que están en el interior de algunas células del tejido cutáneo, de la epidermis, y que contienen un producto que se llama melanina. Bueno, pues cuando la melanina se extiende, digamos que los melanocitos tiñen la célula, podríamos decir, y la cambian de color. Y esos melanocitos lo que hacen es evitar la acción solar, evitar que te quemes. Bueno, pues las personas que tienen la piel más oscura se queman menos. Y por eso los dermatólogos distinguen hasta seis fototipos de piel distinto, del uno al seis. Claro, las personas, ahora está mal dicho decir, de raza negra, ¿verdad? Ahora son afroamericanos, con esa corrección política que lo invade todo y que coarta incluso la libertad de expresión. Pero las personas que son negras tienen muy pocas probabilidades de ponerse moreno. Ya, pero tienen un enorme riesgo de tener déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque no reciben la acción solar. Y no reciben la acción solar porque después de muchos miles de generaciones viviendo en una zona tan insolada como el África subsahariana, la mayoría de esa población es negra como método evolutivo para protegerse de las quemaduras solares. Es así de sencillo. Claro, ¿dónde hay más rubios? En Escandinavia. Por cierto, te va a sorprender el dato. Escandinavia que tiene unos niveles medios de vitamina D mejores que los de España, que los de Grecia, que los de Italia, o que los de Francia o Portugal, donde tenemos muchas más horas de sol al año. ¿Y esto cómo se come? Allí arriba, en el norte de Europa, hay muchos más rubios con ojos azules, con fototipos terriblemente sensibles a la luz solar. Ya, pero eso ya lo saben las autoridades sanitarias. Y hace muchos años que fortifican los alimentos con vitamina D. Y entonces todos los lácteos que se fabrican y se venden en Dinamarca, Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia, en los países nórdicos, están fortificados con vitamina D. Para que la población, cada vez que se tome un yogur o un vaso de leche o se coma un trozo de queso, esté admitiendo en su organismo la vitamina D que la ausencia de sol no le va a proporcionar. Está bien pensado. ¿Y, por ejemplo, las nubes y, no sé, la contaminación, afectan también a esa capacidad de sintetizar la vitamina D? Claro. Sobre todo aquellas nubes que están más cargadas de agua, que son las nubes más oscuras y que, por tanto, más luminosidad absorben. Si a eso añadimos el smog, la contaminación ambiental, que, por cierto, en el año 2020 cedió en nuestras grandes ciudades maravillosamente bien, sobre todo porque no andábamos en coche, porque no andaba nadie, ¿verdad? Pues todo eso ayuda a que tengamos más dificultades para recibir la insolación. Por tanto, yo creo que el mensaje, y así lo transmito yo muchas veces en los congresos médicos, es deje usted de confiar en el sol. No puede usted pensar en que va a seguir consiguiendo su vitamina D a través del sol. Sobre todo porque, antes lo hemos mencionado, y yo creo que es bueno que lo traigamos ahora, a lo largo de los años que usted va a seguir viviendo, va a ir disminuyendo su nivel de producción de vitamina D. Hombre, ¿y eso por qué? Pues porque tenemos la feliz idea de ser obstinadamente amantes de la vida y nos gusta vivir más allá de los 50 años. Claro, si nos muriéramos todos a los 45 o 50 años, como hace 100, hace 100 años la esperanza de vida media de la mujer española eran 45 años, pues si nos muriéramos a los 45 o 50 no habría prácticamente hipotiroidismo, no habría déficit de vitamina D, no habría alteraciones consecutivas a la menopausia. ¿Por qué? Porque la gente se moriría antes de que sucediera ese déficit hormonal. Pero si seguimos obstinados en seguir viviendo, la vitamina D se deja de fabricar poco a poco, poco a poco, entre los 40, 45, 50, y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Cada década, dicen algunos autores, que fabricamos alrededor de entre un 20 y un 25% menos de vitamina D. ¿Por qué? Porque envejecemos y porque el envejecimiento supone deterioro de todas las funciones. ¿Y de alguna manera, doctor Neiro, se puede crear como una especie de reservorio de vitamina D? No sé, en verano, aprovechar esos meses y que nos duren esas baterías de vitamina D todo el invierno, ¿eso funciona así o no? Sí y no. No hay una respuesta definitiva. ¿Existe una especie de reservorio? Bueno, nosotros le decimos secuestro, que no es bueno. Fíjate, entre reservorio suena muy bien y secuestro suena muy mal, estamos hablando de la misma cosa. El tejido adiposo, la grasa, lo que no nos gusta tener en los michelines a casi nadie, ¿verdad? Eso secuestra la vitamina D. La vitamina D es liposoluble, se diluye en grasa. Junto con la A, la E y la K, la A, D, E, K, son las cuatro vitaminas liposolubles. Eso significa que la vitamina D es secuestrada en el tejido adiposo. Y cuando se dice secuestrada, quiere decir que no está actuando, que no está haciendo lo que debe. Por tanto, fíjate que secuestro suena mucho peor, mucho peor que reservorio. ¿Ciertamente tomar el sol durante el verano es bueno? Sí. Pero eso te dura un mes y medio. Ya lo hemos demostrado. Mira, cuando hemos medido en las clínicas de fertilidad los niveles de vitamina D a lo largo de los 12 meses del año, hemos visto que los niveles mejores de vitamina D de los pacientes de infertilidad, y lo señalo porque son siempre personas jóvenes, 30, 28, 35 años, ¿verdad? La gente que quiere buscar hijos en las clínicas de fertilidad tiene esos años. También hasta los 40, pero en general son jóvenes. Bueno, pues sus mejores niveles de vitamina D están en el verano, ya. Pero más allá del 15 de septiembre, decaen, decaen escandalosamente. ¿Por qué si son jóvenes? Pues porque ya no se toma tanto el sol y porque el reservorio que has hecho durante julio y agosto se te acaba en mes y medio si no lo actualizas todos los días. Y la gente no toma el sol todos los días. Ahora, ya no veraneamos como antes de mayo a septiembre. Ni siquiera de junio a septiembre. No, ahora veraneamos un par de semanas. Quien más, quien menos se va una semana al sol. Ya, pero mire usted, si usted se va a Canarias, y me parece una magnífica idea, 10 días, no sueñe, aparte de descansar brutalmente y ponerse morenito y comer fenomenal y estar magnífico, no sueñe con tener vitamina D todo el año por esos 10 días en Canarias. Porque la inmensa mayoría del tiempo que ha estado en Canarias ha estado protegido también. Por lo tanto, el sol que toma usted en Canarias le sirve para esos días, pero no para muchos más. Y ya lo hemos visto cuando hemos comprobado los niveles de vitamina D de los pacientes que van a las clínicas de reproducción asistida y hemos mirado sus niveles de vitamina D a lo largo de un año. Por encima del 15 o del 30 de septiembre, la cosa decae. Se discute mucho, doctor Neiro, si esos niveles, porque ahora, como todo el mundo parece tener baja la vitamina D, se discute mucho si realmente esos niveles son los adecuados. Esos así son los adecuados, son esos los que hay que tener. Antes no se medía y ahora sí se mide. ¿Por qué parece que la vitamina D es tan trending topic ahora? Es trending topic porque algunos llevamos 25 años dando el peñazo con la vitamina D y explicando vitamina D por todo el mundo y contando la importancia de la vitamina D. Fíjate, solamente lo voy a mencionar. En el embarazo, en el desarrollo fetal, en la fertilidad femenina, en las características seminales y, por tanto, en la fecundidad masculina. También es importante en la salud ósea, en la salud osteomuscular, en el tratamiento de la osteoporosis. Es definitivamente importante en la disminución del riesgo cardiovascular, en el riesgo oncológico para la disminución del riesgo de cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de recto y podría seguir. Los analizaremos más tarde. El problema de los niveles es que medimos una cosa y, en realidad, queremos asumir todo lo que tiene que ver con la vitamina D de una forma muy concreta. Fíjate, los análisis que hacemos en sangre periférica, cuando te sangra en sangre, para medir la vitamina D, miden la 25-hidroxicolecalciferol. O sea, el producto que sale del hígado. Vale, fenómeno, pero no es el producto biológicamente activo. Oiga, no me líe, ¿por qué no mide usted la renal? Porque es muy caro y lo digo bajito y porque, además, todos los estándares internacionales están hechos alrededor de la 25-hidroxivitamina D. Por tanto, no seamos más papistas que el papa. Todos medimos lo mismo. ¿Cuál es el asunto? Que para no tener osteomalacia, para no tener raquitismo, para no ver aquellos niños que había antiguamente con las piernas dobladas, con unos huesos blandiblús, que no terminaban de crecer, eso es el raquitismo, o la osteomalacia, que es la versión adulta del raquitismo, basta con tener 10 nanogramos por mililitro de vitamina D. Ya, pero eso es muy poquito. Claro, es que eso se consigue con casi cualquier cosa. Ya, pero para tener una buena salud ósea, es necesario llegar a 20 o 25 nanogramos por mililitro. Ah, ya estamos en otro nivel. Sí, sí, ya, pero para tener unos adecuados huesos, si usted tiene que salvar su masa ósea porque está usted en los 50 y ya empieza a tener osteoporosis, hace falta tener más de 30 nanogramos por mililitro. Hombre, me lo va usted subiendo, doctor Neiro, y espere que lo voy a seguir subiendo. Y es que la inmensa mayoría de los expertos mundiales empiezan a decir de momento tímidamente, pero cada vez repiten más, que para evitar el cáncer habrá que tener más de 40 nanogramos por mililitro. Habíamos empezado en más de 10 para evitar niños raquíticos. Ya, pero ya estamos en más de 40 para evitar el cáncer de colon. Mira, déjame que te haga una aproximación visual al mapa de Estados Unidos. Tú te acuerdas del mapa de Estados Unidos. Arriba a la izquierda están unos estados muy ricos, el estado de Washington, justamente colindando con Canadá. Arriba a la derecha están los estados de Nueva Inglaterra, que están más o menos en la misma latitud que Barcelona, recordemos, en la misma latitud que Barcelona. Cuando bajamos, a la izquierda por el oeste está California y a la derecha hacia abajo, en el este, está Florida y Louisiana. Bueno, pues si tú en ese mapa pones el mapa de la insolación, arriba a la derecha y a la izquierda prácticamente no hay insolación porque viven con muy poquitas horas de sol al año y conforme vas avanzando hacia abajo cada vez hay más horas de sol y cada vez hay más insolación. Miami, Florida, todo el mundo está en Guayabera todo el día y todo el día con sol. Vale, pues ahora pones los niveles de vitamina D y arriba a la derecha y a la izquierda hay déficit brutal de vitamina D y conforme vamos avanzando hacia abajo, hacia el mayor número de horas de sol, hay cada vez mejores niveles de vitamina D. Y ahora si pones el mapa epidemiológico en Estados Unidos del cáncer de colon, te das cuenta que arriba en el norte, tanto en el oeste como en el este, hay brutales cantidades de cáncer de colon por 100.000 habitantes y conforme vas avanzando hacia abajo, conforme vas avanzando hacia los lugares donde hay más vitamina D, hay menores niveles de prevalencia de cáncer de colon. Y hay una relación perfectamente lineal entre buenos niveles de vitamina D y bajos niveles de aparición de cáncer de colon. Y lo mismo podríamos decir para el cáncer de mama. Fíjate, tener unos niveles de vitamina D por encima de 60 nanogramos por mil litro, que es una cifra que no nos gusta, porque solemos tratar de evitarlo y nos quedamos ahí en 50 o 50 y tantos en nuestros pacientes, pero las mujeres que tienen más de 60 nanogramos por mil litro de vitamina D tienen 8, 8 veces menos riesgo de tener cáncer de mama que las que tienen por debajo de 20. No se puede sacar la conclusión de que, oiga, si yo tomo vitamina D no voy a tener cáncer de mama. No, mire, eso es mucho decir. Lo que sabemos es que las mujeres que tienen la vitamina D más baja tienen más riesgo de tener cáncer de mama que las mujeres que tienen la vitamina D mejor. Relación no quiere decir causalidad. Exacto. Una cosa son los hechos epidemiológicos y otra cosa es establecer una relación de causalidad de esto causa esto. En biología las cuestiones son multifactoriales y alrededor del cáncer de mama hay 70 factores distintos. Por ejemplo, lo gordita que estés. Por ejemplo, la cantidad de ejercicio que hagas. Por ejemplo, la cantidad de pitillos que te fumes. Y por supuesto, el nivel de vitamina D que has tenido durante los últimos 25 años. Pero que es un cómputo de cosas. Ahora, una pausa para daros un consejo de salud importante. ¿Sabías que la vitamina D es más importante de lo que parece? Faes Pharma, nuestro mecenas de este mes, nos recuerda que la vitamina D en su forma activa es en realidad una hormona con funciones muy importantes para nuestro organismo. pieza clave del metabolismo óseo parece jugar un papel relevante en muchas enfermedades infecciosas, cardiovasculares, el cáncer, los trastornos cognitivos e incluso ante la COVID-19. Más de la mitad de la población española tiene déficit de vitamina D. Sin embargo, la mayoría lo desconoce. Conocer nuestros niveles de vitamina D en sangre ayuda en caso de una posible deficiencia a detectarla y corregirla de forma temprana y con ello a mejorar nuestro estado de salud general. Muchas gracias a Faes Pharma por apoyar la labor de divulgación en salud que hacemos en este podcast. Doctor Nero, me gustaría que hiciésemos una lista de la compra porque aunque hemos dicho que la alimentación solo influye en un 10% y el resto tiene mucho que ver con el sol, para hacer una lista además de la leche que hemos hablado ¿qué alimentos nos proporcionan esa vitamina D y sí o sí deberían estar incluidos en la dieta? Para empezar yo diría los lácteos. Durante los últimos años nadie entiende muy bien por qué bueno, yo sí tengo algunas explicaciones pero no es asunto que debamos debatir ahora. Se ha puesto de moda hablar mal de la leche hablar mal de la leche y los lácteos y presumir de no tomar leche pues yo creo que eso es un error es un error importante entonces los primeros alimentos que hay que poner en la lista de la compra de la vitamina D serían los lácteos digamos que un niño tiene que tomar aproximadamente un litro de leche al día y un litro de leche entera si el niño no tiene sobrepeso es que no debemos tolerar que los niños tengan sobrepeso porque darle a un niño leche semidesnatada para evitarle sobrepeso mire usted evítele las bebidas carbónicas evite usted las bebidas azucaradas evite usted los alimentos ultraprocesados y haga usted que su hijo haga ejercicio y que salga a correr todos los días y que juegue en un equipo de fútbol y que en el recreo no se quede con la Game Boy quiero decir con la tablet no quiero hacer mala publicidad de nadie pero bueno los lácteos son un producto fundamental y ahí se incluyen los yogures las cuajadas y los quesos también los huevos el malo de la película no es el colesterol ya sabemos que el malo de la película es el azúcar por tanto no tengamos miedo a comernos un huevo diario no pasa nada no solamente no pasa nada es que la yema del huevo gastronómicamente es la salsa más importante de toda la gastronomía mundial combina con dulce con salado con amargo se puede comer sólida caliente fría en postres aderezando una ensalada es una cosa maravillosa la yema de vitamina la yema del huevo y la yema tiene mucha vitamina D porque tiene mucho colesterol y el colesterol es la base bioquímica de la vitamina D fíjate como todos los esteroides todos proceden del colesterol y de ahí proceden también los corticoides también proceden los estrógenos también proceden los porgestágenos y proceden los andrógenos las hormonas sexuales femeninas y masculinas no me quiero perder más alimentos que contengan buena vitamina D el salmón el salmón y los peces azules ¿qué pasa con el salmón? que lamentablemente los pobres comemos salmón de piscifactoría y solamente algunos ricos y en determinados regiones del mundo pueden comer siempre salmón salvaje y hay una diferencia fundamental en la cantidad de vitamina D que tiene el salmón salvaje y el salmón de piscifactoría ¿quiere esto decir que el salmón que compramos en nuestras pescaderías es malo? no quiere decir que comemos mucho más salmón del que fabrican nuestros ríos y por eso la mayoría del salmón que consumimos es salmón de piscifactoría que no tiene el mismo nivel de vitamina D por 100 gramos de producto pero sigue siendo un producto magnífico para aportar a la dieta calcio no solo vitamina D y vitamina D entonces si usted tiene la suerte de vivir en el estado de Washington en el norte en el noroeste de Estados Unidos o en Canadá seguramente comerá más veces al año salmón salvaje de lo que como yo pues coma usted salmón salvaje perfecto otra forma de vitamina D los pescados azules y a poder ser y ya introduzco un elemento dietético que no viene a cuento porque yo soy ginecólogo y no nutricionista pero procure usted comer pescados azules pequeños porque cuanto más grandes más mercurio acumulan por kilo de peso por tanto entre atún y bonito bonito pero entre bonito y sardinas sardinas y entre sardinas y anchoas anchoas pero no se vaya a muy pequeños que no le vendan a usted embriones no coma usted embriones coma animales adultos que hayan llegado a su vida más madura entonces anchoas sardinas caballa verdel jurel chicharro son alimentos magníficos bonito si usted va a comer atún o túnidos en general que no sea más allá de 50 gramos al mes pero no por la vitamina D sino para reducir el nivel de mercurio de nuestro organismo y por qué hay mercurio en los animales porque somos unos guarros y echamos las pilas con mercurio a cualquier sitio no mire usted el problema no es de los animales es de los humanos pero bueno entraríamos en otro debate tengo entendido que los hongos también tienen mucha vitamina D ¿no? cierto por ejemplo cierto sobre todo algunos hongos boletus edulis sisak y bilurdiñe yo me sé los nombres de las setas en euskera pero los hongos en general incluso los champiñones tienen suficiente vitamina D lo que pasa es que hay que comer grandes cantidades recordemos que la dieta nos va a proporcionar solo el 10% de la vitamina D que necesita nuestro organismo el otro 90% viene del sol y si usted tiene 50 años lo que yo le recomiendo es comer tal o cual cosa o tomar el sol no lo que le recomiendo sobre todo si tiene usted 50 años es acudir a su médico de atención primaria o a su ginecólogo o a su endocrinólogo o al médico que quiera y que le haga un análisis de 25 hidroxivitamina D porque sabremos exactamente con quién nos jugamos los cuartos y sabremos si usted va a necesitar suplemento farmacológico de vitamina D o no para aclarar entonces doctor Neyro vamos a aterrizar al tema del déficit que yo me he perdido un poco en los que son normales y los que no son normales ¿cuáles son los niveles de vitamina D normales y me gustaría también saber si es igual para hombres y mujeres y en todas las edades o varía? para empezar de manera universal todo lo que está por encima de 30 nanogramos por mililitro de 25 hidroxicolecalciferol en sangre periférica es normal ya está lo que está por debajo de 30 decimos que no es normal entonces de 30 a 20 hablamos de insuficiencia de vitamina D de 20 a 10 hablamos de déficit de vitamina D y por debajo de 10 hablamos de déficit severo o grave si quieres o muy severo de vitamina D siempre hablando de que estamos midiendo la hepática la que sale del hígado la 25 hidroxicolecalciferol en este momento en España y en todo el mundo tenemos suplementos farmacológicos de tres tipos distintos y esto hace que todavía se enmarañe un poco más el asunto pero aquí no hay problema porque nos lo sabemos los médicos tú no tienes que elegir la vitamina D que vas a comprar en la farmacia tu médico de cabecera te ha dado una u otra y tu médico de cabecera te puede dar colecalciferol la prehepática esa tiene que ser metabolizada por el hígado tu hígado la tiene que transformar de tal manera que eso exige una transformación metabólica que hay que considerar en el caso de que tú tengas enfermedades hepáticas o que estés tomando muchos medicamentos o que estés en una situación en la que tu hígado debe ser conservado porque ya está un poco tocado porque tienes un hígado graso no alcohólico por ejemplo en segundo lugar hay otra forma medicamentosa de vitamina D que es el calcifediol calcifediol que tiene otros nombres o calcidiol es la 25-hidroxivitamina D es lo que sale del hígado esta no sobrecarga el hígado en modo alguno tiene ninguna influencia sobre el hígado es más pasa olímpicamente se lo podemos dar a los enfermos hepáticos se lo podemos dar a las personas que tienen insuficiencia hepática o que tienen cirrosis alcohólica por ejemplo o que tienen un hígado tocado el hígado graso no alcohólico recordemos que es la enfermedad del hígado más común en todo el mundo bueno pues el hígado graso no alcohólico supone un pequeño déficit de función bueno pues no voy a sobrecargar el hígado y en vez de darle colecalciferol le voy a dar calcifediol todavía hay una tercera forma medicamentosa que tenemos que elegir los médicos que es la renal aquella que produce el riñón la biológicamente activa que se llama calcitriol cuidado ¿por qué no me da usted calcitriol doctor Neiro? mire no le doy calcitriol porque eso me exige unas medidas médicas que no voy a utilizar con usted porque usted no es un enfermo renal le puedo dar calcifediol tranquilamente para que su riñón lo transforme en calcitriol porque si le doy calcitriol tengo que regular muy bien la cantidad de calcio que haya en su organismo y eso es un asunto que solo manejan los nefrólogos los médicos del riñón y yo no soy un médico del riñón y cuando veo enfermas renales que a veces los nefrólogos me envían a mi consulta para otros problemas ginecológicos esas enfermas renales ya tienen calcitriol todos los enfermos renales tienen el suplemento de vitamina D todos ¿por qué? porque los nefrólogos se saben muy bien desde hace muchísimos años todo este rollo de la vitamina D para ellos es absolutamente fundamental conclusión doctor hasta el extremo perdón solamente hasta el extremo de que todos los enfermos renales tienen una enfermedad ósea típicamente de los enfermos renales que es la osteodistrofia renal y que es la consecuencia del déficit de producción de vitamina D es que no tener vitamina D Cristina es muy mala cosa muy mala cosa es mala cosa pero la conclusión es que aquí no te puedes suplementar a la buena de Dios porque dices como no me da el sol porque no tal me tomo la vitamina D no no esto no es como comerse dos naranjas al día no si usted quiere tener buenos niveles de vitamina C cómase dos naranjas al día con eso ya tiene suficiente no mire usted no no lo de la vitamina D ya hemos dicho que no es una vitamina es una hormona usted no ¿usted no tomaría hormonas tiroideas a la tonta y a la loca? no a mí me han dicho que hay que tener tiroides bien voy a tomar hormonas tiroideas a ver no seas majadero las hormonas tiroideas son un medicamento te lo tiene que recetar un endocrinólogo un ginecólogo alguien que sepa pues la vitamina D lo mismo y cómo sé yo si necesito vitamina D con un análisis de sangre claro si tengo 25 años como de todo y me expongo al sol todos los días es presumible que yo no tenga suficiente vitamina D no pero ¿a quién hay que medirle la vitamina D? nosotros decimos que hay que medírsela a los sujetos de riesgo y aquí hacemos otra lista de la compra fíjate niños niños en desarrollo ancianos sobre todo los institucionalizados y que no salen al sol tienen dos motivos primero que no salen al sol pero además es que por ser ancianos tienen un déficit de vitamina D presumible por su edad en tercer lugar mujeres maduras lo que antiguamente se llamaba mujeres maduras que ahora son chicas de 50 o 50 y tantos años por la misma razón personas que están en tratamiento de osteoporosis ya tenemos ahí el cuarto grupo hemos dicho los enfermos hepáticos los que tienen hígado graso no alcohólico esos también pueden tener problemas con la producción de vitamina D sexto los obesos recuerdas que hemos dicho que el tejido adiposo retiene secuestra la vitamina D por tanto a los obesos también hay que medir la vitamina D oiga y yo que no soy obeso pero que tengo sobrepeso pues está usted en el camino incluyase el octavo grupo aquellos ex obesos que han hecho cirugía bariátrica y que les han recortado el intestino con lo cual les han alterado la absorción intestinal necesitamos medirles la vitamina D y probablemente darles vitamina D todos los días ya tenemos nueve grupos si a eso añadimos los pacientes polimedicados los que toman muchas medicinas y te aseguro que por encima de los 50 años hay muchas personas que toman dos, tres, cinco siete pastillas al día esos tienen para empezar un incremento del metabolismo hepático mídales usted la vitamina D que es la consecuencia de la actividad del hígado también por lo tanto ya tenemos prácticamente diez grupos de riesgo añadamos dos grupos más de gente joven infértiles ¿cómo? sí es que la vitamina D si quieres entramos luego influye en la fertilidad y gestantes ¿y por qué gestantes? porque cada gestante a lo largo de nueve meses fabrica de la nada un esqueleto nuevo el del feto y el esqueleto se fabrica con muchas cosas entre otras proteínas como el colágeno pero también calcio y si hablamos de calcio tenemos que hablar de vitamina D porque la que regula la absorción del calcio es la vitamina D por tanto las mujeres embarazadas son sujetos de alto riesgo a las que hay que medir la vitamina D y suplementarles con vitamina D para que hagan un adecuado esqueleto fetal fíjate qué importancia es que ya sabemos hoy que los niveles de vitamina D de la gestante son definitivos para orientar el peso del recién nacido ¿cómo? sí, sí las mujeres que tienen mejor vitamina D tienen más peso el crío al nacer pero fíjate que es que el peso al nacimiento está orientando la masa ósea que vas a desarrollar a lo largo de los 35 siguientes años y por tanto dependiendo de que tú nazcas con 1800 gramos porque seas un chiquilicuarte o que nazcas fornido con 3300 puede depender que tengas osteoporosis a los 40 a los 40 años ¿cuál es el corolario de todo esto? que todo está relacionado Cristina que no somos orejas por un lado corazón por otro y riñones por un tercero no es que esto es biología y todo está interrelacionado y doctor Neiro hablábamos antes de en el déficit de vitamina D que uno de los síntomas puede ser cansancio ¿qué otras pistas tenemos para sospechar que podemos tener un déficit de vitamina D? Otra magnífica pregunta esto me recuerda una cosa que no quiero pecar de simplista y mucho menos de machista pero fíjate los compañeros de la asociación colombiana de osteoporosis y metabolismo mineral hace unos años cuatro o cinco años está recogido en mi blog en Neiro.com le dediqué una noticia entera porque me pareció maravillosa la iniciativa hablaron con las esteticistas no sé cómo se llaman las mujeres que hacen las uñas las manicuras las manicuristas manicuristas pues las manicuristas de todo Colombia recibieron una formación por parte de la asociación colombiana de osteoporosis y metabolismo mineral porque eran unas mujeres que estaban en una predisposición maravillosa para ver el estado de nutrición de las uñas de sus pacientes y hay una relación directa entre los bajos niveles de vitamina D y el estado de nutrición de las uñas de hecho las mujeres que tienen vitamina D baja efectivamente pueden tener cansancio pero un cansancio además inexplicado eso de que a las 11 de la mañana en adelante ya no soy yo misma y chica he hecho dos camas he puesto siete correos electrónicos he archivado cuatro facturas y para las 11 estoy hecha unos zorros pues mírete la vitamina D porque igual la tienes baja bueno pues estas mujeres también tienen las uñas quebradizas las uñas blandiblues esas uñas chungas ya sabes a lo que me refiero que las manicuristas que están todo el tiempo encima haciendo la manicura de las mujeres y la pedicura pueden observar y les decían oiga si usted tiene las uñas un poco débiles vaya usted a su médico para que le mire los huesos el mensaje era muy sencillo si usted tiene las uñas mal igual tiene los huesos mal sin más en el medio hay que hacer muchas cosas hay que medir algunos análisis medir la vitamina de hacer una densitometría sí, sí pero lo hemos descubierto haciéndome la manicura entonces tú me dices signos clínicos el cansancio las uñas quebradizas o con mala salud también la posibilidad de que tengas dolores generalizados cuando digo dolores generalizados las mujeres dicen me duelen todos los huesos desde la punta del dedo gordo del pie en realidad lo que están diciendo es me duelen las articulaciones esas poliartralgias de todas las pequeñas articulaciones del organismo sobre todo de carácter matutino pueden estar influidas por una vitamina D baja los síntomas son muy tenues esto es un poco yo lo suelo comparar con lo que pasa en el hipotiroidismo que también es un déficit hormonal claro es que para que el hipotiroidismo dé síntomas el cansancio la somnolencia que no te salgan bien las ideas que tengas dificultades para la ideación que tengas un hablar lento que no puedas expresar bien los conceptos para entonces tienen que haber pasado dos, tres o cinco años en hipotiroidismo lo mismo para la vitamina D yo tengo pacientes que tienen seis, siete ocho nanogramos por mil litro de vitamina D la pregunta es ¿desde cuándo? pues igual llevan así tres o cuatro años ¿por qué? porque las mujeres sois capaces de veintisiete cosas distintas y además presumís de que hacéis varias cosas a la vez y yo puedo con este cansancio y a mí no me va a detener nadie y tiráis y echáis de la resiliencia pero igual te ayudaría a medirte los niveles de vitamina D porque resulta que tienes diez nanogramos por mil litro y cuando le pones un poco de calcidiola a esas mujeres y a los tres meses le haces venir a la consulta para volver a medir la vitamina D las mujeres te dicen es que ahora me has devuelto la vida con el tratamiento ese es que ahora he vuelto a ser yo misma sí es que la de antes no eras esta es la que eres la que tiene treinta y ocho la falta de energía y hablábamos antes de la menopausia José Luis tú que eres tan experto en esta etapa vital de la mujer ¿por qué las mujeres en la menopausia deben tener especial cuidado con el déficit de vitamina D? ¿por qué nos afecta tanto? fundamentalmente porque la masa ósea la salud ósea es la consecuencia de la actividad de los estrógenos y durante la menopausia se pierden los estrógenos de manera brusca sí pero en los dos a tres o cinco años anteriores a la menopausia los estrógenos van decayendo poco a poco de manera silente si no hay alternaciones menstruales las mujeres no notan que tienen cada vez menos estrógenos porque se van acostumbrando a un nivel cada vez menor los ovarios no dejan de funcionar como los partidos de fútbol la golpe de silbato pi ahora hay partido pi ahora ya no hay partido no los ovarios van dejando de funcionar poco a poco y en ese declinar al ir perdiéndose los estrógenos se va perdiendo la acción beneficiosa que los estrógenos y la vitamina D tienen sobre la salud ósea los estrógenos evitan la destrucción del hueso y no solamente eso sino que además favorecen la formación de nuevo hueso el esqueleto es un tejido muy dinámico cada 10 años cambiamos nuestro esqueleto al 100% renovamos el esqueleto y esto es porque determinada célula en el interior del organismo del esqueleto se come las pequeñas microfracturas microscópicas de la actividad diaria y por detrás viene otra célula que crea nuevo hueso para sustituir al deteriorado ese equilibrio tiene que estar perfectamente bien compensado porque de otra manera cuando fallan los estrógenos hay un aumento de la destrucción y una disminución de la formación con lo cual hay una pérdida de masa ósea silente la mujer no se entera y de repente a los 53 años apenas dos o tres años después de la menopausia de repente va un día se cae al suelo y se rompe la muñeca cuántas mujeres de entre 45 y 55 años al caerse me di un trompazo me rompí la muñeca no su hueso estaba osteoporótico señora ay que dice si solo tengo 52 años me insulta usted doctor Neiro no querida una fractura de bajo impacto es la que se hace una mujer o un hombre cuando se cae desde su propia altura o de una escalera de menos de tres peldaños y que no interfiere ni a las manos ni a la cara ni al cráneo ni a los pies si yo me caigo desde mi propia altura y me rompo la nariz un sujeto de 80 kilos es una fractura de altísimo impacto sobre el hueso nasal que es una porquería de hueso pero si en la misma caída desde mi propia altura además del hueso de la nariz me rompo el codo amigo mío esta fractura del codo es una fractura osteoporótica porque no es normal que con un tan bajo impacto yo me rompa un hueso tan importante como el codo entonces ¿cuántas mujeres has visto por la calle con el brazo en cabestrillo a los 50 y tantos años? una tonelada ¿cuánta gente les pregunta cuál es su nivel de vitamina D? muy pocas ¿cuánta gente es informada de que puede tener osteoporosis? muy pocas y así nos luce el pelo la osteoporosis mata cuatro veces más mujeres en España que el cáncer de mama si medimos la vitamina D de la mujer a los 45-50 ya estamos sobre la pista de su salud ósea y la salud ósea se va perdiendo de manera brutal en los años de alrededor de la menopausia fíjate entre el 2 y el 5% de la masa ósea se pierden cada año alrededor de la menopausia y sin que la mujer tenga ninguna idea de que eso está sucediendo si no estamos alerta doctor Neiro todos hemos leído noticias sobre que tener suficiente vitamina D reduce los riesgos del COVID esta pregunta había que hacerla incluso que muchos de los pacientes que fallecían tenían valores más bajos de esta vitamina ¿qué es lo que dice la ciencia al respecto? que todo lo que has dicho es verdad y te has quedado corta vamos a empezar por el principio vamos a empezar digamos en negativo tener bajos niveles de vitamina D supone más riesgo de tener COVID no hay duda se ha demostrado en todos los lugares del mundo donde se ha medido se ha medido en China en Estados Unidos en Brasil se ha medido en Latinoamérica se ha medido en Europa por supuesto en España que lidera gran parte de las investigaciones en vitamina D y COVID España líder mundial de las investigaciones en vitamina D y COVID pero además de eso también hemos visto que las personas que tienen vitamina D mejor tienen menos riesgo de vitamina D por tanto tenerla muy mala supone más riesgo tenerla muy alta supone menos riesgo ya pero entre los que tienen COVID los que tienen la vitamina D mejor se hospitalizan menos porque tienen menos riesgo de necesitar hospital avanzo más entre los que tienen COVID y están ingresados en el hospital los que tienen la vitamina D mejor tienen menos necesidad de ventilación mecánica y además ingresan menos en intensivos por lo tanto tienen COVID más leve pero te digo más entre los que están en intensivos con COVID los pacientes ingresados en intensivos con COVID que tienen vitamina D más alta se mueren menos estos son hechos epidemiológicos esto es lo que decíamos antes una cosa es la relación epidemiológica de que dos cosas han sucedido y otra cosa es la relación causal y entonces llegan unos españoles de la mano de un amigo mío que es maravillosamente listo el tipo José Manuel Quesada un cordobés que por cierto vive en el lugar de España donde menos vitamina D hay y de repente dice bueno pues si esto es verdad y es vamos a hacer un ensayo piloto muy pequeñito muy pequeñito con 75 pacientes y a unos les vamos a dar vitamina D y a otros placebo los ensayos clínicos tú sabes que los científicos nos ponemos muy exquisitos para que nada interfiera en lo que yo quiero estudiar y por eso hablamos de doble ciego cuando ni el investigado ni el investigador conocen lo que está tomando cada paciente aquí a cada paciente que ingresaba en las plantas de respiratorio con COVID con neumonía le asignaban tomar vitamina D o placebo por cada tos que recibían vitamina D había uno que recibía placebo el ensayo era muy pequeñito 52 pacientes en el brazo de vitamina D y 26 en el brazo de placebo de los 52 que tomaron vitamina D a alta dosis tomaron concretamente calcifediol solo uno ingresó en intensivos uno de 52 sin embargo de los 26 que tomaron placebo 13 ingresaron en intensivos el 50% de los 52 que tomaron vitamina D no murió ninguno cero muertos de los 26 que tomaron placebo 3 murieron entonces los investigadores cuando abrieron la plica y vieron que los que tomaron vitamina D se morían menos ingresaban menos en intensivos dijeron oye esto es ya en más serio aquí ya no es un hecho epidemiológico aquí he influido yo les he dado calcifediol y he mejorado su evolución como el estudio es muy pequeño y solo son 70 y tantos pacientes y nos van a dar por todas las esquinas los científicos que nos van a pedir grandes números vamos a hacer un estudio más gordo y se fueron a Barcelona y en el hospital del mar justamente encima de la playa tomaron a mil pacientes aquí ya no eran 70 ya eran mil 480 y tantos en un brazo y casi 500 en el otro brazo a unos les dieron placebo y a otros les dieron vitamina D con el mismo régimen de vitamina que había utilizado Manolo Quesada y sus ecuaces en Córdoba con calcifediol a alta dosis dos cápsulas al ingreso una cápsula en el tercer día una cápsula en el séptimo día y a partir de ahí una cápsula cada semana hasta que se fueran a casa bueno pues los del estudio catalán los del estudio Varna demostraron también de manera prospectiva pero ya con centenares de pacientes casi mil que efectivamente los que tomaban vitamina D tenían un 60% menos de mortalidad y además los que tomaban vitamina D tenían un 40 o 45% menos de hospitalización en cuidados intensivos ya no eran hechos epidemiológicos aquí es acción directa yo le he dado calcifediol y el paciente mejora su expectativa joder tú y cuidado esto es muy serio y en el medio en otros lugares del mundo por eso digo que España lidera la investigación mundial en este campo en otros lugares del mundo se hizo lo mismo con colecalciferol si te acuerdas un poco lo que hemos contado había cuatro formas de vitamina D dos prehepáticas ergocalciferol de origen vegetal y colecalciferol de origen animal una postepática la 25 hidroxicolicalciferol o calcifediol y luego la renal el calcitriol que la reservamos solamente para los enfermos renales bueno pues en otros lugares del mundo hicieron el mismo estudio con una dosis de 25 a 50 mil unidades de colecalciferol y no había diferencias lamentablemente no se pudo reproducir la mejor evolución la menor necesidad de ingreso en intensivos ni la menor mortalidad ni entre todos los pacientes que recibieron colecalciferol respecto de los que recibieron placebo ni lo que es más importante cuando se analizó de entre todos esos pacientes los que tenían baja vitamina D de entrada los que habían recibido colecalciferol tampoco mejoraban respecto de los que habían recibido placebo ¿qué quiere esto decir? que hasta donde sabemos hoy y es mucho decir porque hay que hacer estudios mucho más grandes tenemos millones de contagiados con COVID necesitamos grandes estudios con decenas de miles de pacientes pero lo que podemos decir a día de hoy es que los pacientes que tienen mejores niveles de vitamina D se infectan menos que los que se infectan y tienen mejores niveles de vitamina D se mueren menos y de entre los infectados cuando yo les doy vitamina D si es calciferol ingresan menos en intensivos y se mueren menos pero si es colecalciferol no lo voy a conseguir bueno nos queda nos queda todavía un largo camino claro y cuando lo apreciamos desde el punto de vista bioquímico y dices bueno estás hablando mal del colecalciferol no en modo alguno el colecalciferol es un magnífico tratamiento pero es un 50% menos potente que el calciferol esto es así una unidad internacional ay perdón un microgramo de colecalciferol tiene 40 unidades internacionales de vitamina D y sin embargo un microgramo de calciferol tiene 60 unidades internacionales de vitamina D ¿qué quiere esto decir? que de todos los medicamentos que manejamos los médicos unos son más potentes y otros son menos este medicamento es para este paciente y este otro medicamento es para este otro paciente por eso decías tú muy bien antes que eso de la vitamina D no es como lo de las naranjas con la vitamina C que en uno no se puede yo me tomo el suplemento que quiera no, no mire usted estamos hablando de cosas serias estamos hablando de tratamientos hormonales vaya usted al médico que le midan la vitamina D y que él elija cuál es la mejor forma de tratamiento con vitamina D José Luis justo ahora has dicho medicamento con vitamina D y entonces ¿cuál sería la diferencia entre un medicamento con vitamina D y un suplemento de vitamina D de venta libre? me he perdido no, no que hoy te vas a perder la diferencia está en la dosis la diferencia está en la dosis porque yo puedo fabricar en mi en mi garaje imagínate por eso un tío muy listo puedo fabricar colicalciferol vale y entonces voy al ministerio de sanidad y le digo oiga ministerio ¿me registra usted este medicamento? y me dice sí, tiene usted que ir a la agencia española de medicamentos y productos sanitarios y voy allí y me dicen sí doctor Neiro usted es un tío muy listo pero tráigame la investigación que ha hecho con su medicamento no, no he hecho ninguna ah, pues entonces no lo puede registrar como medicamento ah, puede ir usted al ministerio de agricultura y registrarlo como suplemento dietético ah, vale, vale voy al ministerio de agricultura y le digo oiga que vengo a registrar un suplemento dietético ¿y qué tiene? colicalciferol ah, muy bien pues hala hágalo usted bien no introduzca tóxicos y tal y cual vale, punto pelota no me han pedido cuanta cantidad no me han exigido un nivel farmacológico suficiente no me han exigido comparación entre los lotes no es un medicamento la diferencia entre un suplemento y un medicamento es que los suplementos te los venden en la herboristería contra la que no tengo nada pero no curan enfermedades no se puede curar ninguna enfermedad con ningún suplemento dietético ni con ningún alimento ni con ninguna nutrición no la enfermedad se cura con medicamentos no, es que para no tener cáncer hay que comer muchos rábanos fenomenal pero si usted tiene un cáncer aunque se forre a rábanos hay que darle quimioterapia pues esto es igual los suplementos no curan enfermedades no curan los déficits de vitamina D los medicamentos colecalciferol medicamentoso calciferol medicamentoso calcitriol medicamentoso y no voy a dar nombres comerciales son los que curan y eso depende de los médicos esa es la gran diferencia que la dosis sea farmacológica que tenga efectos biológicos eso lo consiguen los medicamentos y no los suplementos por eso que importante de nuevo acudir al experto y no automedicarnos o no recurrir a los suplementos sin saber si realmente lo necesitamos si hay un déficit de vitamina D hay un meme por ahí que circula y que me hace mucha gracia y que yo suelo traer en estos momentos cuando hacemos tertulias con amigos que no son médicos y que me viene muy bien ahora y es que cuando tú te quieres construir una casa vas a un arquitecto si tienes el coche que hace un ruido muy raro y que no te arranca lo llevas al mecánico y a poder ser al de la casa comercial que te vendió el coche y además si no te funciona el aparato de sonido le dices a tu técnico de sonido no le dices a tu prima que es una tía muy enterada y que además utiliza mucho los micrófonos cómo se repara la grabadora no y la casa no te la diseña un amiguete no te la diseña un arquitecto sin embargo si tienes un problema de salud vas a la herboristería le preguntas a tu entrenador personal o tiras de internet o vas al doctor google no mire usted si usted tiene una enfermedad o un trastorno de la salud vaya al médico la vitamina D no se puede suplementar alegremente con una cosa que yo compro en un aeropuerto no mire usted vaya usted al médico para que le recete un medicamento y el medicamento estará ajustado a su dosis y a su estatus doctor Neiro en este podcast la doctora Marían Rojas psiquiatra habló sobre la relación que existía entre la vitamina D y las enfermedades mentales ¿cómo están relacionadas? ¿qué habéis descubierto? lo que hemos descubierto es que las personas que tienen vitamina D más baja tienen más tendencia en general a la tristeza a la melancolía y de ahí a la depresión y otra vez cuidado oiga ¿significa que mi marido que tiene depresión si le doy vitamina D va a curarse? no, mire usted si su marido tiene depresión necesita un psiquiatra que le recete entre otras cosas antidepresivos inhibidores selectivos de la recapitación de serotonina o lo que sea preciso no entrar en ese tema pero tener vitamina D es mejor que tenerla baja para tener una buena salud mental porque las personas que tienen más baja la vitamina D tienen más tendencia a la tristeza a la melancolía a tener menos resiliencia a que sean influidos en demasía por los acontecimientos normales de la vida diaria y tienen más tendencia a la depresión por otra parte y esto ya son palabras mayores hay diferentes rasgos psicóticos no estamos hablando de neurosis estamos hablando de psicosis la diferencia entre una y otra es que la psicosis desestructura la personalidad y la neurosis no es un trastorno emocional en el que tú te reconoces a ti misma en el tiempo y en el espacio y en la personalidad en la psicosis no en la psicosis dejas de ser Cristina Mitre y pasas a ser la reina Cristina de Dubái y además eres la dueña del yo que sé del universo no estaría mal no estaría mal no creas no creas no reconocerte y asignar roles en tu delirio a todo el mundo eso es vivir en un delirio no es lo mejor entonces hay algunos rasgos psicóticos que están también relacionados con déficit de vitamina D eso significa que tener la vitamina D baja predispone a las enfermedades mentales eso es una relación casi de causa efecto y no podemos afirmarlo pero si hay una cierta relación epidemiológica que se va descubriendo cada vez más lo que si hay es investigadores que están estudiando la falta de vitamina D y su relación con enfermedades tan diversas como la diabetes es la hipertensión o enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple claro claro para empezar habría que decir has señalado dos bloques brutalmente gruesos que son la enfermedad cardiovascular y las enfermedades autoinmunes en la enfermedad cardiovascular está absolutamente determinado está relacionada con la hipertensión arterial está relacionada con el incremento de la actividad de la arteriosclerosis porque la vitamina D tiene propiedades antiinflamatorias la vitamina D tiene una acción inmunomoduladora de la que hemos hablado en relación con COVID inmunomoduladora quiere decir que favorece la actuación del sistema inmune sin que el sistema inmune se ponga de los nervios y se ponga a actuar en demasía porque cuando el sistema inmune actúa en demasía aparecen las enfermedades autoinmunes por autoagresión la vitamina D tiene una acción inmunomoduladora reparte bien la acción del sistema inmune y además tiene una acción claramente antiinflamatoria desde el primer punto de vista de las enfermedades cardiovasculares recordemos que no es sólo la consecuencia del depósito de colesterol y de grasas en las arterias sino que tiene que mediar un proceso inflamatorio sobre esa placa y eso sucede cuatro, cinco, seis, siete años después de haber empezado el depósito del colesterol por lo tanto la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria cuya génesis podemos cercenar manteniendo unos buenos niveles de vitamina D y de hecho las personas que tienen menos niveles de vitamina D tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular por el otro lado precisamente por esa acción antiinflamatoria la vitamina D actúa sobre las enfermedades autoinmunes y la esclerosis múltiple que es una enfermedad de origen desconocido de momento parece que es una enfermedad por una determinada autoagresión porque falla una determinada proteína que puede estar en relación con buenos niveles de vitamina D ¿qué quiere esto decir? que todavía nos quedan 10 años de investigación probablemente ya ya pero hemos abierto una puerta hemos abierto una puerta que nos abre dos o tres caminos distintos para ir buscando exactamente el déficit concreto desde el punto de vista metabólico que predispone a desarrollar una enfermedad como la esclerosis múltiple y a partir de ahí la ciencia fabricará un anticuerpo monoclonal que es una proteína que fija determinada otra proteína de manera selectiva y que evitará el desarrollo de la esclerosis múltiple yo creo que si yo sobrevivo a los próximos 10 años probablemente habrá tratamiento para la esclerosis múltiple específico y probablemente los estudios preliminares que relacionan los bajos niveles de vitamina D con determinadas proteínas en el desarrollo de esa enfermedad van a ir a favorecer ese camino que habríamos abierto con la puerta que te decía pues ojalá se abra ese camino doctor Neiro y para despedir el podcast sí que me gustaría pedirte una conclusión un sumario un título te dejo que despidas todo el podcast si lo que quieres es un titular es extremadamente difícil porque yo podría decirte vitamina D la que ni es vitamina ni es una pero sirve para casi todo mídasela para tener buena salud pues con ese mensaje nos quedamos doctor Neiro qué placer qué charla qué masterclass sobre la vitamina D que no es una vitamina sino es una hormona yo creo que nos ha quedado claro muchísimas gracias por acceder a la entrevista y espero que la próxima sea no sé en Bilbao en Madrid no a través de la pantalla del ordenador ojalá y desde luego en directo nos va a costar a todos muchísimo hablar del sistema endocrino de la vitamina D pero en cualquier caso que el podcast de Cristina Mitre se ocupe de algo que era antes tan solamente para los científicos como la vitamina D para mí es la esperanza de que podemos llegar al gran público y que la gente se puede empezar a acostumbrar a incluir en sus análisis de rutina la vitamina D la 25 hidroxivitamina D para determinar su estado de salud muchísimas gracias Cristina por la enorme oportunidad que me has dado muchísimas gracias a ti y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo un próximo domingo Gracias por ver el video.